Hey que tal mis comiqueros, soy Deco Tapia y esto es Nargo Bueno, traemos un video especial referente a las figuras Funko Pop Antes de empezar este video, debo de aclarar, yo no compro figuras Funko Pop No las colecciono porque si se dan cuenta, casi todo se va en los comics Entonces no me alcanzaría el dinero para comics y figuras Funko Pop Que creo que sería algo increíble tener ambas Creo que se van complementando y se verían espectaculares A continuación te voy a presentar un pequeño top con las 10 figuras Funko Pop Que yo desearía coleccionar Debo decirlo, me costó mucho trabajo poderme decidir por 10 Ya que estuve viendo cientos, si no es que miles de imágenes de figuras Funko Pop Entonces determiné solamente reducirlo a 100 y de ahí elegir 10 Obviamente 10 fue un número muy corto porque encontraba figuras que decía Esta podría entrar pero después no Así es que mi lista se resume a 12 figuras que yo desearía coleccionar Debo de aclararlo, este top no está determinado por cual sería número 1 y cual número 10 Simplemente los voy a presentar como los tengo guardados aquí en mi celular Porque sería complicado guardarme realmente de los 10 Porque les digo, fueron varios los que elegí y resumí en 10 Pero vamos a presentar, los tengo aquí en el teléfono Es de Flash Este Funko Pop me encantó Va a ir apareciendo de este lado Pero es la nueva versión de Doctor Who como mujer Ya después de tantas encarnaciones de este personaje Por fin tenemos a un Doctor Who mujer Este Funko Pop salió exclusivo para la Comic Con San Diego de este año Debo decirlo, se ve increíble Y bueno, referente todavía al universo de Doctor Who Tengo a una de mis versiones favoritas de este personaje Me refiero a la de Matt Smith o el onceavo Doctor Con su sombrerito Me encantó ese episodio Viajes en el tiempo Y creo que iría a juego con la nueva versión de Doctor Who Esta es de las figuras que más me costó trabajo elegir Ya que es de mi anime favorito Y tenía tres opciones Sasuke Ya saben que serie me refiero Naruto Y por supuesto Kakashi Sensei De las tres Al final cambié mi opción Y elegí una muchísimo mejor Me refiero a Naruto En modo ermitaño Me encantó como se ven los ojos La posición Se ve fabuloso Se ve fabuloso Además creo que es de los niveles más poderosos que ha alcanzado Naruto Bueno, hasta que se fusiona ya con el Q Siguiente Ya dentro del universo Marvel Tengo a Superior Spider-Man La versión de Otto Octavius Con la mente de Otto El cuerpo de Peter Parker Haciendo una de las mejores versiones de Spider-Man Además el traje negro rojo siempre me ha gustado Y bueno, también del universo anime Tengo esta versión De Ace De Portas O Portagas De Ace Me gustó mucho Me hubiera gustado incluir a una de Hitachi Que es mi personaje favorito de anime Pero no lo encontré Al menos la que encontré No me llamó tanto la atención A diferencia de la de Ace Que se ve increíble Puños de fuego Muy bien Y bueno, no podía faltar Batman Con esta increíble edición Con la... Bueno, mejor dicho Esta versión de Jim Lee De su evento Hush Donde se enfrenta Superman Y Batman Una buena batalla Esta versión la hicieron conmemorativa A una de las portadas icónicas De este título Que se ve fantástico Y que en lo personal Sería de las primeras Que quisiera comprar Ya que Como ustedes lo saben Jim Lee Vendrá a México En próximos meses Y se vería maravillosa Con la firma del autor Esta sí Personal favorito de DC Me refiero a Robin En su versión adulta Pero esta tiene Un increíble detalle Y es que tiene A un bebé En el pecho Perteneciente A los Teen Titans Go Un viaje en el tiempo Donde que es lo que hubiera pasado Sí Y llega Robin a decirles Que no cambien La línea del tiempo Porque afectarían todo Me encantó Se ve fantástico De hecho ya participé En un concurso Para intentar ganarla No pude Pero en fin Es de mis favoritas Y bueno Ya con un poco De Funko Pops Más actuales Tengo esta versión Venomizada De Hulk Y Venom Ya lo presenté En un video pasado Se ve increíble El detalle Me gustó Además creo que es Un poquito Más grande De los Funko Pops Normales Creo que Esta versión De Venom Absorbiendo A Hulk Maravillosa Y sería buena Tenerla En una posible Colección Para mí Y tenemos Un personaje Que en lo personal Creo que No ha sido Bien valorado En las series De televisión De Marvel Me refiero A Black Boy El rey De los inhumanos Un personaje Con el cual Me identifico mucho Ya que Fuera de cámara No hablo tanto De hecho soy un poco serio Y entonces A veces Mi esposa Es como que Ay ¿Por qué no hablas Dios? Soy como Black Boy Entonces ella a veces Traduce lo que quiero decir Porque nos comunicamos Telepáticamente Esta Si le tengo Resentimiento Y un poco de cariño Es la versión De Dark Level De las series De Netflix Le tengo Cariño Porque Casi lo tuve En mis manos En lo que fue El concurso De El Millón de Suscriptores De Que Pario Donde participé Y fue el premio De quinto lugar Donde Pepe ganó Ya que Él no hizo Nada en la final Entonces por eso Se lo ganó Yo gané Un mazapán Que todavía tengo En la recámara Entonces Le tengo odio Porque no lo he podido Entener Me hubiera costado Al menos llevarme El Dark Double En esos concursos Del Millón de Que Pario Pero Tengo un mazapán Así es que ¿Qué más puedo pedir? Y esta serie También exclusiva O mejor dicho Se anunció Dentro de los paneles De la Comic Con San Diego 2018 Es la versión De Spider-Man Pero De videojuegos De Playstation 4 Que se ve increíble Y sin más Y sin la máscara Perdón Tiene un gran detalle Me gustó La araña en blanco Se ve Fantástica Y espero Con muchas ansias Ya tener por fin Este fuego en casa Y bueno La última Que tuve que incluir Y no por eso Es la menos importante Es la versión De Arrow Del universo De Warner Y DC El personaje Ya es icónico En este Arrowverse Él inició Todo este gran proyecto Que ahora también Ya va a incluir A Bad Woman Entonces Me ha gustado La serie Desde que comenzó El personaje Se me hace muy interesante El Funko Pop Se ve increíble Y bueno Esos son los 12 Funko Pop Que me gustaría Comprar algún día Tenerlos aquí arriba Mostrarlos Presumirlos Con quien No sé Pero me gustaría Tenerlos Porque se ven increíbles Pertenecen A distintas series Que he visto A lo largo de los años Además Creo que Un Funko Pop Es como un tatuaje Lo compras Y lo tienes ahí Exhibido Entonces Sería raro Tener algo Que no te gusta Al 100% Y verlo todos los días Es como un tatuaje O sea Te haces un tatuaje De una mariposita Y ver todos los días La mariposa Sabiendo que tú No querías eso Sería algo Extraño Por lo cual Creo que un Funko Pop Debe de ser algo Que realmente Quieras tener Coleccionarlo Apreciarlo Disfrutarlo Entonces Esos son los 12 Funko Pop Que yo quisiera tener Y bueno Este video Se llama Mi primer Funko Pop Y es porque Voy a comprar Mi primera figura Funko Pop Así es que Nos vemos en un ratito Pero se me está borrindando El dinero Porque no creo que Ni imagina Me quiera dar crédito O si Bueno no lo se Bueno que es lo que hice Para poder comprar Esta figura Funko Pop De toda la semana De todo lo que compro En la semana Estuve guardando Como que los cambios Que me sobraban Y los estuve guardando En mi alcancía Después de casi Dos meses Ya creo que Completé Y ya puedo comprarme Una figura Funko Pop Así es que Vamos a romper El cochinito De este lado Me lo regaló Lucy El de Spiderman Spider Porker Y vamos a Romperlo ¿Qué dijeron? No De hecho esta es Para los ladrones Mi dijeron Lo guardo En mi alcancía De Capitán América Aquí guardo el dinero Así es que Vamos por Mi Funko Pop Y bueno ya regresamos Tengo ya mi figura Funko Pop En un momento más Se las voy a presentar Estoy emocionado Nunca había comprado Un Funko Y es algo Maravilloso Es como comprar Tu primer Comic Pero con una figura Wow Había varias figuras Debo decirlo Me costó mucho trabajo Decidirme Igual que como hice La dinámica De las 12 figuras Que me gustaría comprar Elegí 10 Y de ahí fui descartando 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 Hasta que la lista Se redujo a 3 Y al final Me decidí Por esta figura No sé si para ti Fue la mejor opción En lo personal Me incliné por dos cosas La primera Tiene un gran detalle Abajo Una base Que me parece Que hace que el Funko Se pueda sostener Solo mejor Y la segunda Porque mueve la cabeza Como estos pequeños Perritos que ponían En los carros antes Entonces eso le da un plus Que creo que llamaría Más la atención ¡Qué emoción! Bueno La primera Funko Pop Que he adquirido Es nada más Y nada menos Que Rocker Rocker De 4 años de la galaxia Este es el primer Funko Pop Que he comprado Y wow En serio Se ve increíble Les digo Mueve la cabecita Pero bueno Quieren que los saquen Quieren que se los muestre Me encantaría Mostrárselos Pero Como se llama también Este video Voy a adquirir Mi primer Funko Pop Y Es literal Voy a adquirir El primer Funko Pop Que he comprado Lo voy a adquirir Con ustedes Ya que Este Hace algunos días Una amiga Una conocida De mi esposa Y mía Nos estaba contando Que A veces hay que Dar No De lo que te sobra Sino Dar de lo que Tiene realmente Porque el sentimiento Es aún mayor Se siente más El decir Les doy esto Porque es algo Que nace de mi No porque Me sobra En infinidad De Funko Pop Entonces Les voy a obsequiar De hecho Me lo dijo Bueno Me lo dijo En otro sentido Pero yo lo tomé Y lo interpreté En mi vida Entonces Que mejor Que con un Funko Pop Voy a sortear Esta figura Funko Pop Con todos Los suscriptores Y la dinámica Para ganarse Esta figura Funko Pop Es muy sencilla Simplemente Tienen que estar Suscritos A mis dos canales Lo que es Este El canal principal Network Y nuestro canal De curiosidades Que va a aparecer De este lado Se van a tener Que suscribir A los dos canales Mandar una captura A mi página De Facebook En un mensaje Privado Donde me manden Las dos capturas De que ya Se suscribieron A los canales Además Para corroborar Van a tener que dejar Un comentario En este video Y en el último video Del canal De curiosidades Donde me digan Dejo Yo también quiero Mi primer Funko Pop Lo dejan En los dos comentarios Cuando me manden El inbox Me mandan Las capturas Además de como es Que yo los puedo encontrar En su cuenta De YouTube Y ya con eso Participan En la rifa De esta figura Funko Pop Mi primer Funko Pop Y bueno Este ha sido El video Donde te presento Los 10 Funko Pop Más 2 extras Que me gustaría Comprar Además Te presento Mi primera Figura Funko Pop Que he comprado Y por supuesto El primer Funko Pop Que sorteamos En el canal Trabajamos 100% Para que tengan El mejor contenido Subimos video De lunes a viernes Y a veces Por el trabajo Es un poco complicado Estar al corriente Pero trato Trato siempre De estar Con ustedes Siempre que me mandan Mensajes Siempre les respondo Tanto en Twitter En Facebook En el canal Es un esfuerzo Muy grande Pero de verdad El proyecto Global Vamos con todo Tengo otra sorpresa Ya que muy pronto Estaré sorteando Otra figura Funko Pop Con otro amigo Espero que se concrete Ya para la próxima semana Esta dinámica Que estamos realizando Así es que Siga al pendiente En el canal Porque este Es el primero De muchos Y bueno Antes de seguirnos Quiero mandarles saludos Antes de convencerlos Porque recuerda En verdad Este espacio Siempre lo haces tú Y le mando saludos A Ya los perdí A Alma Ponce Capital Levi Ackerman King's World 096 Eduardo De Siga Emanuel Rodaeme Draco Roque Rob Cass Spider Porker S. Marvel 79 Carlos López Altair Alejandro Jesús García Jair Cruz Señor Dosier Medina Visay Robles Gómez José Valentín González Masiqueiro López Y por supuesto A Edwin Maya Que le está en mi top De suscriptores Que siempre Siempre están Al pendiente Recuerda Esto es Nerdwork Y nos vemos La próxima Y recuerda Suscríbete Dale like Compártenos Nos vemos en el siguiente Comic